En las redes sociales a menudo nos encontramos con combinaciones inusuales de alimentos que prometen beneficios sorprendentes para nuestra salud. Una de esas mezclas intrigantes es la del tomate de árbol y el rábaro. Estos dos alimentos, provenientes de diferentes familias botánicas y con perfiles nutricionales distintos, se unen en una sidencia que muchos afirman puede ofrecer ventajas únicas para nuestro cuerpo. El tomate de árbol, también conocido como tamarillo, es una fruta tropical rica en vitaminas A, C, E y antioxidantes. Estos componentes son esenciales para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud de la piel y proteger contra enfermedades cardiovasculares. El rábano, por otro lado, es una hortaliza que pertenece a la familia de las crucíferas. Es conocido por su sabor picante y su capacidad para mejorar la digestión. Contiene vitamina C, potasio y antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres. El tomate de árbol y el rábano, aunque son alimentos que tradicionalmente no se consumen juntos en muchas culturas, ofrecen una combinación intrigante desde el punto de vista nutricional. Veamos más a fondo qué sucede cuando los combinamos. El rábano, con su alto contenido de fibra y compuestos que estimulan la producción de bilis, facilita la digestión y ayuda en la descomposición de grasas. Por otro lado, el tomate de árbol es rico en enzimas que pueden ayudar a descomponer los alimentos en el estómago. Al consumirlos juntos, es probable que se potencie el proceso digestivo, facilitando una digestión más rápida y eficiente. Otro elemento a destacar es que ambos alimentos son ricos en antioxidantes, pero de diferentes tipos. El tomate de árbol es una fuente de carotenoides y polifenoles, mientras que el rábano contiene compuestos azufrados y vitamina C. Esta combinación podría ofrecer una producción más amplia contra los radicales libres que son responsables del envejecimiento celular y muchas enfermedades crónicas. Además, la vitamina C es esencial para el buen funcionamiento del sistema inmunológico, mientras que el rábano aporta una buena cantidad de esta vitamina. El tomate de árbol complementa con su riqueza en vitamina A, que también es crucial para la salud inmunológica. Juntos pueden actuar como un refuerzo para nuestras defensas naturales. El tomate de árbol es conocido por su capacidad para ayudar a regular la presión arterial, gracias a su contenido de potasio. El rábano, por su parte, tiene propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas para el sistema cardiovascular. Consumirlos juntos podría ofrecer una protección adicional para el corazón y los vasos sanguíneos. Antes de integrar esta combinación en tu dieta, a continuación vamos a proporcionarte algunas recomendaciones. Primero, aunque la combinación de tomate de árbol y rábano puede ser beneficiosa, es esencial no exagerar. Consumir en exceso cualquier alimento puede llevar a desequilibrios nutricionales. Segundo, si decides hacer un batido con estos ingredientes, asegúrate de lavarlos bien. Puedes añadir un poco de limón o miel para mejorar el sabor y potenciar los beneficios antioxidantes. Tercero, las personas con problemas de tiroides deben ser cautelosas al consumir rábaros en grandes cantidades, ya que pueden interferir con la absorción de yodo. Si tienes alguna condición médica, consulta a un profesional de la salud antes de introducir esta combinación en tu dieta regularmente. Cuarto, aunque esta combinación tiene sus beneficios, es vital mantener una dieta variada. No dependas únicamente de estos alimentos para obtener tus nutrientes esenciales. Si te ha parecido interesante este video, prepárate para ver nuestro próximo tema. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede si tomas un batido de banana con café? Haz clic ahora mismo y descubre esta deliciosa y energizante combinación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!